¿Puedo decir que el juego se puede convertir en un juego más pirateado? Nadie va a pagar cien pavos por un juego. Al menos en España... ...¿100 pavos? Es prácticamente un cuarto de lo que se cobra. ¿Sabes lo que te quiero decir? 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 ¡Oh! Porque mira, el Premium, que es el que yo pagaría, juega a las ediciones Premium desde el primer día. Son 18 euros al mes. ¿Qué quiere decir eso? Pagas 18 euros, te juegas el juego de salida. Sale el típico DLC tocho que cuesta 20 euros. Pagas 18 euros, lo tienes, te lo juegas de salida. Sale el siguiente DLC que también van a ser 20 euros. Pagas 18 euros, te lo juegas de salida. Sale el juego de Star Wars. 80 napos. Pagas 18 euros, te lo juegas de salida. Hablando claro. Efecto Game Pass. ¿Para qué quieres pagar 80 euros por un juego que vas a jugar durante dos semanas? Una semana a lo mucho. Ojo, hablo de mí, ¿eh? Que yo empiezo un juego y hasta que no lo termino, no cambio a otro. ¿Para qué quieres pagar 20 euros? software 당연 preocupe, With St. ¿ichi fara brota 2 o menos mas? No, está. Ojo, no tiene plata. No, se ve quién quiere pagar 80 euros. Ojo, en laaza es con el trabajo que vas a jugar y es poco más. Todas las 9 années, están en España. Trapa que sí. Estoy seguro de la próxima. ¿Qué pasa? con Game Pass. Yo he dejado de pagar Game Pass porque ahora mismo no me merece la pena. Porque no me merece la pena. Pero en cuanto salga el... En cuanto salga el Call of Duty... 10 euros. 10 euros es lo que me va a costar una serie de Call of Duty. De putos locos, ¿sabes? Si es que es lo que te digo, tío. Si... Pudiendo pagar tan poco por algo que no vas a jugar un mes... ¿Para qué? ¿sabes? Lo único que... Lo único que yo me estoy esperando a que crezca un poco más el canal... Que por cierto, estamos a punto de sobrepasar ya los... cuatro mil doscientos. Estamos a puntito. Porque en cuanto... En cuanto pase este mes y vea cuánto me genera todo... Yo creo que ya me está empezando a salir rentable el tema de... el tema de... de pagar posas. Hemos estado a dos euros el mes pasado de... de que... ¿Qué cojones? Si por algún casual hubiese... pillado el... 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 el de Ubisoft hubiese... hubiese salido rentable. Es que son dieciocho euros, tío. ¿Tú sabes lo que es? El haberme dicho durante tanto tiempo... Buah, tío, pero es que... No voy a comprar... Yo qué sé. Es que, tío, claro. Es como... Es como el Mirage. Si el Mirage hubiese recibido algún DLC... ¿Vale? Yo hubiese pagado... Yo hubiese pagado el... el... el plus. Porque es que te sale más rentable. O mira... Yo qué sé. ¿Qué juego? Me voy a la... a la tienda de... de Ubisoft. Mira, el Valhalla. ¿Vale? Que yo no tengo los DLCs comprados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú sabes cuánto costan los... los DLCs del Valhalla? ¿Cada uno? No. No, mira. Assassin's Creed Valhalla... Dawn of... Ragnarok... 40 euros. Assassin's Creed Valhalla... La ira de los druidas... 25 euros. Ahora está en descuento a 10. Assassin's Creed Valhalla... El asedio de París... 25 euros. Ahora a 10. ¿Qué pasó? Ahora mi pregunta es... ¿La edición premium... del Valhalla? ¿La edición premium del Valhalla? ¿La edición premium del Valhalla? ¿La edición premium del Valhalla? No, no, no. No, no, no. 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 No, no.